Muy buenas personitas de internet, aquí estamos en un nuevo vídeo de Farming Una nueva clase magistral de este humildo granjero, bueno y humilda ahora mismo Y bueno, antes de nada daros las gracias por el apoyo que estamos teniendo aquí en el canal Y todos los vídeos como siempre, así que nada, espero que estéis disfrutando de este juegazo Y poco a poco entre todos aprendiendo Bien, no me enrollo más, como siempre Estamos en este vídeo para aprender a hacer pacas En este caso de trigo, de paja, etc Ya tenéis el otro tutorial de las pacas de hierba Simplemente eso, no vamos a entrar en lo de ensilaje, fermentar y tal Simplemente para hacer pajas de hierba, que es con unas herramientas diferentes a estas, obviamente Tenemos este campo de trigo, lo veis aquí, listo para cosechar Y lo que vamos a necesitar es, en este punto Y os voy a ir ahorrando tiempo para, bueno, en cada sección cortamos Obviamente es la cosechadora con su cabezal correspondiente Es decir, aquí en cosechar, que lo tenéis bien ordenado todo Elegís una cosechadora Y si no sabéis que cabezal coger Simplemente os quedáis sobre la máquina que queréis Pulsáis C hasta aquí abajo, combinaciones Y os dice que cabezal corresponde Aunque si os fijáis el icono de lo que queréis cosechar Pues es más fácil Pero con este modo también lo tenéis Yo he cogido una normal, Yonder Entre medias, como tengo millones de euros, me da igual Perfecto Esta cosechadora lo que va a hacer, y ahora lo veréis Es ir cogiendo el trigo, pero dejando a la vez Los restitos en una hilera Que lo tenéis que poner también Porque si no lo deja como mantillo Y se desperdicia Pero se usa para mejorar la tierra Es que esto, ya sabéis como es Si dejamos la hilera esa Vamos a tener que usar este maquinote Que fijaos, que parece pequeño Pero miraos como es una persona al lado Y esto lo que hace es empacar realmente Que ya haré otro tutorial muy extenso de esto Porque con esta empacadora Que lo tenéis aquí Justo aquí abajo Empacado, ¿veis? Podéis tener Que los tengo aquí los tres La empacadora rectangular Cualquiera de estas Las rotoempacadoras que hacen Las redonditas Lo veis en este símbolo Todas estas Luego lo recogemos con este transporte O con un tractor con cuernitos Si lo vais haciendo a mano Poniéndolos aquí O las encintadoras Que esto no es para paja Es para hierba ¿Veis que está aquí en verde? Como en mi anterior tutorial Para ya hacer lo que se llama Ensilaje Que es hierba fermentada Fermentada Y después Más cositas por aquí Lo que os quería decir Que Estas máquinas Hacen pacas Pero como las sujetan Con una especie de hilo O de malla Lo que mola que este año Y ya lo explicaré en otro En otro vídeo Es que Podéis coger El tipo de hilito Que queréis O de Cordel Mejor dicho Que queréis Para estas Pacas Que es con este Aquí lo hago rápido ¿Veis? Por aquí elegís la marca Que ya veremos como queda Pero no nos vamos a enrollar En este tema ¿Veis? Aquí tenéis lo que recoge Este sería uno El cuadrado Y Tenéis el transporte Que podéis tener este Que es para las redondas O este Para las cuadradas En este caso Tengo la La cuadrada aquí Que es la de El tope negro este Este de aquí Podéis coger este también Que lo usamos en otro vídeo Pero bueno Con este De sobra Lo voy a comprar aquí también Para que lo veáis Lo tendríamos aquí a este lado Y podemos usar todo Así que nada Vamos a ir paso a paso Con cada cosita Vamos a montarnos En este En este maquinote ¿Veis como mola? Todo este maquinote Vamos a ir para atrás Así veis poco a poco Cómo va todo este proceso Le damos para adelante Os recomiendo siempre usar Volante Pero bueno Ya sabéis que esto Cada uno con sus medios Pero puede jugar igual de bien Así que nada Le damos aquí al botoncito Y lo que iríamos sería A recoger esto de aquí Vamos a ver Aquí Lo podéis poner con la cámara de fuera Si queréis ver más Porque fijaos Que arma toste es este Nos ponemos para acá Y aquí Para acá Y lo que hay que hacer primero Ya sabéis como siempre Es desplegar Ahí lo tenemos Como mola Todo este maquinote desplegado Lo bajamos Y ahora la encendemos Si pulsáis F1 Veis que pone Activar hilera de paja Que es La coma Aquí Que se activa una cosita aquí ¿Veis? Para Lo veis ahí arriba Entonces si lo dejamos así Ya veréis lo que pasa Vamos a encender esto Y le vamos a poner aquí Con esto Pillándolo Pan, 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 pan Perfecto Esto es grandísimo ¿Qué pasa? Si me pongo en la cámara de atrás Veis que esta paja La va tirando aquí Todo perfecto Esto no Esto no se despilfarra ¿Veis? Vamos a ver cómo lo deja aquí Esto no lo despilfarra ¿Lo veis? Esto se queda con otra textura Que es como Los restos Estos Lo expliqué en otro vídeo Es lo que os haría falta también Para llegar al 100% del campo Que Con el rodillo de aquí Que es remolques Cultivo de tierra Siembran mejoras de rendimiento A ver lo tenemos por aquí Rodillo, rodillo, rodillo Creo que está por aquí arriba A ver Remolques Cultivadores de radiscos Aquí Aquí Trituradoras Vale Podéis Podéis usar estos rodillos Que Uy Se ha guardado Que tritura Lo que son los restos ¿Vale? Ahí se me guarda ¿Veis? Estos restitos de aquí O luego el rodillo Como os decía Que no lo encuentro ahora No me quiero enrollar mucho Aquí Los rodillos ¿Veis? Y mejor la calidad De la capa superior De tierra de tus campos Este es igual Pero más grande Que hace Que todos estos sedimentos Les aplasta Les mete en la tierra Y así la tierra Es mejor Con más nutrientes Y eso hace que Lleguéis al 100% También Pero en este caso Como vamos al tutorial De hacer pacas De paja Tienes que montaros Y veis aquí A la izquierda Activar Con la coma ¿Veis? Que ya se ha cambiado El nombre ahí Y se abre Esa compuerta ¿Qué pasa? Que si yo ahora enciendo Y avanzo Va a salir por aquí Todo ordenadito En una hilera Bien formada Y me he desviado un poco ¿Veis? Ahí lo veis Como va dejándolo Eso es lo que vamos a recoger Y lo que vamos a empacar ¿Veis? Nos ponemos aquí Y fijaos Es que no me da la vista De esto grande Así que chicos Os voy a dejar aquí un poquito Cortamos Cuando tengamos un poquito Volvemos Y así veis Los siguientes pasos ¿Vale? Hasta ahora Hola de nuevo Aquí estamos Ya hemos Cosechado parte No voy a hacer todo Porque bueno El vídeo no me voy a tirar Aquí dos horas cosechando Queda un poquito por ahí Pero bueno Suficientes hileras de estas Para Recogerlas Ok Tenéis dos maneras De recogerlas Una son Con los remolques De aquí Que están Aquí Remolques Sí Estos de aquí ¿Veis? Estos remolques Que tienen Este tipo de rodillo Lo va succionando Por aquí abajo Y Pues lo 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 introduce aquí ¿Veis? Tienes que Ver el símbolo De la paja Pero que pasa Al recogerlo así No crees Las pacas Estas Entonces Ese paso Que lo sepáis Que lo tenéis Para almacenarlo Pero No es Necesario Entonces Ahora Iríamos A lo que os he dicho Antes De las empacadoras Nos venimos Para acá Y enganchamos Ahora Tendríamos dos opciones ¿Veis? La primera de la izquierda Y la del medio Una empaca Cuádradas Y otra redondas Simplemente Vamos a hacer las dos pruebas Enganchamos aquí Vamos a irnos con este Y nos tenemos que posicionar Sobre una de las líneas Aquí ¿Ves? Por encima Y esto lo va a hacer Como lo de la hierba ¿Veis? Este rodillo de aquí Va a ir cogiendo Todo Lo va a poner aquí Y por aquí atrás Van a salir Todas las pacas ¿Veis? Así que nada Lo de siempre Vamos a Desplegar Bajamos Para que baje este rodillo de aquí Y luego ya simplemente Lo encendemos Y aquí ya Empieza Esto A succionar Por aquí Pasamos por delante Así lo veis Un poquito ¿Veis? Y va cogiendo Todo esto aquí Pin, pin, pin Si veis Encima del cuenta kilómetros Se va rellenando Y lo bueno De esta máquina sola Que lo va Va haciendo caer Las pacas Ella sola No tenéis que parar Como las redondas ¿Veis? Vamos a hacer un par de ellas Y lo deja todo limpito Como la hierba Y el trigo Ya os digo Que es lo mejor Para empezar Porque bueno Es fácil Tiene dos fases Solo Y además Te dan dinerito Y sirve Para Para vuestros Animales Aquí la curva Se nos ha ido un poco Bueno Por aquí Esto no lo puede hacer La IA Ni nada Tienes que hacerlo vosotros Así que No os preocupéis ¿Veis? Aunque vaya succionando más Nosotros podemos ir Cogiendo por aquí Le giramos Y lo mismo Nos metemos Sobre esta Otra hilera Y le llegamos Por acá Por ahí arriba ¿Veis? A buen ritmo Normalmente van al 17 20 km por hora Suficiente Y lo va cogiendo Todo por aquí Y la otra Que estaba Está aquí dentro ¿Veis? Y va empujando Según sale la otra ¿Veis? Y los hilitos Aquí hechos Vamos a llegar Hasta el final Así aprovechamos Y ¿Veis? Esta es la Dirección que tienes Que tomar Podéis usar El piloto automático Para el acelerador Para el GPS Etcétera Pero bueno Aquí no hace falta Porque bueno Hay que seguir la línea ¿Veis? Ya va llenando otra Y hasta acá Voy a hacerlo girar aquí Así lo tenemos Lo quedo acá Y lo dejo aquí Entonces Lo paramos Y aquí mismo Podemos descargar La empacadora Con la Y ¿Veis? Y sale todo La de ahí El fondo No está entera Hecha ¿Veis? Aquí Entonces se queda Medias ¿Ok? Nos vamos con este A otro lado Lo plegamos Quitamos este Vale Ya está Lo quitamos Y ahora vamos a hacer Lo mismo Pero con la redonda Es muy fácil Vamos por aquí Vamos para atrás Que manejo tengo ya Con el volante Por aquí un poquito Lo enganchamos ¿Veis que tiene malla? También La podéis elegir Y nos venimos para acá Y lo mismo Lo que hay que hacer Es Bajar Plegar Bueno Esta creo que no hace falta Plegar Luego con la L Si lo veis Podéis cambiar el tamaño De la paca Ahí arriba a la izquierda 150-180 Pero bueno Vamos a dejarlo en 125 Y Podéis entregar La entrega automática O desactivarla Es decir Tenéis que parar Y darle vosotros O lo va haciendo él Entonces lo encendemos Vamos a cogerlo por aquí Y lo mismo Esta es un pelín más rápida Porque es redonda ¿Veis? Y vamos por aquí Pam, pam, pam Y lo va cogiendo por ahí Lo mismo A tope Esta va un pelín más rápida ¿Qué pasa? Que cuando llega el 90 Suele pitar Y tenemos que parar ¿Veis? ¿Oís? Empieza a pitar Tenéis que fijaros en el 100% Parar Perdón Vale Tenemos que descargar Tendríamos que dar con la Y ¿Veis? Ahí que está empacadita Pero Si queréis No tener que dar la Y ¿Veis? Que pone arriba a la izquierda Activar entrada automática Con la Z La ponemos Y ya nosotros Vamos a ir andando Y lo tira él ¿Veis? Vamos a hacer otra hilera aquí Vamos a abrirnos un poco Giramos para acá Y ahí le da Vamos a ponernos en el centro Mejor Y cogemos esto Pin, 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 pin Y se va a llenar ¿Veis? Y ya lo llena él Pero tenéis que parar Porque si no No recoge eso ¿Veis? Ahí tenemos las dos Las dos pacas Vamos a dejar esto aquí Y ya nos quedaría Recoger las pacas ¿Veis que chulas? Aquí están Lo hemos puesto Con una especie de malla Para que veáis La otra diferencia Puede ser con hilo Etcétera Lo que elegimos antes Pues nada Ahora tocaría recogerlas Como siempre Si tenéis cuernos Y subirlo y bajarlo Para meterlo en un transporte Pues perfecto Pero están estos inventos Que es para recoger Las pacas Cuadradas y redondas Que lo vamos a poner aquí Así lo veis Nos metemos aquí Enlazamos Ahí Y lo de siempre Va a venir por este otro lado Lo he dejado en medio Pero bueno Así lo ponemos Y hay que Plegar Esto ¿Veis? Se pone esto aquí al lado Y simplemente Lo cogemos nosotros aquí Lo voy a poner en este lado A ver si me deja Que me lo he puesto muy pegado Aquí ¿Veis? Y lo coge Lo cogemos aquí Lo ponemos aquí Y así Con toda la hilera Ok Voy a apartarlo aquí Y vamos a hacerlo Como en el otro vídeo Que yo me quedo aquí La apago Y aquí Podemos Descargar las pacas Siempre Con la Y La descargamos aquí Ya veréis como mola Se mueve esto Ya veréis que en máquinas Como avanza la vida Con esto Se pone vertical Ahora Como siempre Ahí tendríamos Un montón de pacas ¿Veis? Y le damos Otra vez Para que las descargue Y podamos avanzar Y así las tiene Ok Vamos a irnos ahora Con El otro Lo he dejado ahí Todo abierto Para que veáis Las pacas redondas Que es lo mismo A ver Esto es pasta Pero ya os digo Que os ahorra Un tiempo increíble Así que mi primer objetivo Mi primer consejo Sería Ir a por esto Y os ahorra Un gran trabajo Porque a ver Si os mola rolear Ir a una a una Con Con la de los cuernos El torito y tal Pues bien Pues nada Esto es lo mismo Lo encendemos aquí Y nos ponemos al lado Para que lo recoja Tener cuidado Porque Acepta solo ciertas pacas No las grandes 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 Obviamente A ver si esto nos lo coge por aquí A ver Que gire Si Ahí está Pues nada Lo recogemos Y ahora vamos a ir a este otro lado Y las voy A A desempacar ¿Veis? Ya os digo Que estos son unos adelantos increíbles Porque imaginaos Sin esto Lo que os tocaría hacer ¿Veis? Entonces yo me vengo aquí Voy a dejar Descargarlas aquí También Que me cargo todo Descargamos Con la Y Como siempre El sistema es más o menos igual Los empuja hacia atrás Más o menos Y ahí lo tendríamos Obviamente Tendríamos un mogollón de pacas Ahí lo tenemos Esto lo podéis dejar En vuestro cobertizo Para almacenarlo Lo empuja Y ahí estaría ¿Veis? Tenemos esto Y ya está Aquí tendríamos Todas nuestras pacas Y bueno Lo que os digo Esto Atención Tened en cuenta Tened en cuenta Que si tenéis Activado El transcurso De las estaciones Es decir Verano, invierno, otoño, etcétera O sea Esto Tened en cuenta Que vuestros animales Necesitan Esta comida O este lecho De camita ¿Qué pasa? Que todos estos meses Veis Noviembre, diciembre, enero, febrero No podéis Ni plantar Ni cosechar O sea Que os quedáis Prácticamente todo el año Sin comida para ellos Así que Cuidado Os aconsejo Durante esta época Pillar un montón De paja Y de hierba Almacenarla Y luego Ya aquí tenéis Para los tiempos duros Así que nada Chicos Hasta aquí el tutorial No hay mucho más Esto es de lo más sencillo Lo que más pasta os da Y bueno Aquí os dejo Nos vemos en el siguiente vídeo Que ya van empezando A salir los mods guapos Las características nuevas Vamos aprendiendo más Y bueno Poco a poco Iremos teniendo más contenido Pero bueno Ya sabéis Suscribiros al canal Campanilla Muchas gracias Y nos vemos Como siempre en la granja Poneos las botas Que os mancháis de barro Y nos vemos Hasta luego